Buenas tardes, me llamo María de Lourdes Dávalos Ábrego, soy mamá de Mariana de Lourdes Sánchez Dávalos, la doctora que fue encontrada muerta en la comunidad de Nueva Palestina en Ococingo. En primer lugar, quiero agradecer a todos los alumnos de la Facultad de Medicina de la UNACH, a activistas y defensores en derechos humanos, así como a todos los colectivos feministas, medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales, por la cobertura y apoyo a este caso. A todas las personas que me han apoyado, muchas gracias. Deseo aclarar por qué últimamente no he asistido a las marchas que se han efectuado ante las instancias a donde han acudido los pasantes de medicina, así como de la UNACH, así como de otras universidades públicas y privadas, debido a una situación de salud que he tenido que atender desde el mes de diciembre y tiempo atrás, en el mes de diciembre me tuvieron que estirpar un seno, por lo cual me he encontrado convalesciente y todavía no estoy en total recuperación. He tenido que estar en reposo. Esta situación me ha llevado a moverme, cosa que no debo hacer debido a que todavía tengo secuelas de la cirugía. O sea, me he descuidado y yo debo mantenerme lejos del sol y con cuidados para que no afecte mi salud y yo pueda, pues, mantener mi salud óptimamente. Muy respetuosamente quiero aclarar a quien cuestiona, ¿y dónde estaba la madre? Pues, trabajando fuera de Chiapas para tener que ofrecer a mi hija Mariana. También dicen por ahí que yo como madre no hubiese dejado que se fuera a dar su servicio tan lejos. Señora, muy respetuosamente mi hija tenía un objetivo en la vida. No es la culpable de los abusos que sufrió. Lamento que siendo mujer y servidor público, usted me juzgue sin conocer la relación que yo tenía con mi hija. Le la disculpo y que Dios la bendiga. A la fecha no he recibido copia ni acceso a la carpeta de investigación. Mi desconfianza crece como pasan los días y mi angustia crece a cada instante. Hago un llamado a la sociedad para exigir justicia, justicia de verdad, sin chivos expiatorios o procesos amañados. Gracias eternamente. Gracias. Gracias. Gracias.